Música ¿Te gustaría aprender a hacer este pan dulce casero? Aquí te muestro como Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo la postre sin más, espero que todos se encuentren muy bien Hoy les traigo un pan dulce mexicano estilo guerrero Que les va a encantar, espero que les guste Que se animen a prepararlo Y yo de verdad que aquí a mi familia Les encanta que les haga este panito Queda bien sabroso De verdad que a ver si se animan a prepararlo Les voy a empezar a listar los ingredientes Y tenemos media taza de azúcar Tres huevos Una cucharada y media de levadura Cucharadas Tres cuartos de leche tibia Una barrita y tres cucharadas de mantequilla A cuatro tazas de harina Y yo estoy usando esta, la que es especial para pan A mi me encanta esta harina para hacer el pan Les queda bien esponjadito Pero si no encuentran esta Pueden usar la harina de todo uso Les voy a enseñar la otra que es de todo uso Miren, esta es la harina de todo uso Este, también esta la pueden usar para hacer el pan Bueno, vamos a empezar Aquí ya tengo mis cuatro tazas de harina Que equivalen a 500 gramos Vamos a poner todo, todo aquí No me pongo esto Siempre deben de tener harina extra A mi me gusta pasarla siempre por un colador Para que no nos queden Así los grumitos Y no soy profesional de pan Muchachas Les digo porque Este, luego me critican Que así no se hace Y pues yo no Lo poquito que sé Es porque mire como lo hacían allá en mi casa Así que vamos a empezar por Aquí tengo mi leche calientita Voy a empezar por poner mi levadura A mi masita A mi harina Le vamos a poner una pizquita de sal Acá alrededor Acá sí Alrededorcito Para que no se enoce Aquí según yo ya hice mi volcancito Miren, ya lo tengo ahí listo No A ver, déjenme Aquí está Mi azúcar Media tazita Y ahora voy a agregar mis tres huevos Este pan es súper fácil Muchachas De hacer De verdad que es bien fácil Para Nosotros Que no sabemos Verdad Mucho de pan Este está perfecto Para hacerlo Miren Vamos a revolver La azúcar Con los huevos Aquí bien Para que Se vayan Este La azúcar Se revuelva muy bien Y no nos queden grumos Porque si no Nos van a quedar La azúcar Nos va a quedar Con grumos En la harina Así que vamos a esto A revolverlo muy bien Así miren Ahora Este panito aquí Si ustedes quieren Le pueden echar Canela Ah Ahorita que dije Canela chicas Pero se me olvidó La vainilla A mi me gusta Ponerle vainilla Le da muy buen sabor Así que le voy Aquí le agregué La vainilla Y yo aquí Con las manos Le hago así Como que la aprieto Así Aprieto así Con mi mano Para ir revolviendo El azúcar Porque no quiero Que el azúcar Quiero revolverla Aquí Disolverla bien Y este panito No hombre Aquí a mi familia Les encanta Agregar mi mantequilla Que esté un poco Derretida Aquí se la voy a agregar Ay perdón Ya me atravesé Ahí con la manota Se me olvida Siempre Y ando atravesando Mi manota Ahí Ay discúlpenme Chicas Chicos Yo no Les digo No soy profesional Yo aquí Yo toda aprendí He aprendido Con ustedes Vamos aprendiendo Todos Así como ustedes Van aprendiendo Yo también Voy aprendiendo Con ustedes Porque Al principio Yo no sabía Editar Todavía no crean Que sea muy bien Todavía a veces Se me pasa algo Pero este Ahí me enseñó Mi hija La de 13 años Tengo una niña De 13 años Y Me dijo Te voy a enseñar Como para que Tú los edites Y así empecé Poco a poquito Aquí le vamos a agregar Aquí tengo Tres cuartos De taza de leche Pero le vamos A ir agregando Conforme La harina Me lo vaya pidiendo No Cuando hagan pan O así No le No le No le agreguen Los ingredientes Líquidos La leche Todo de sopetón Porque si se les Va a pasar Se les va a hacer Bien aguado Esto Y aquí vamos A ir agregando Así Y aquí Gracias por ver el video. Ya tenemos nuestra masita aquí, miren, 7 minutos amasando y ya estiró, miren como ya se estira, miren. Así que ya nuestra masita ya está lista. Ahora la voy a poner poquita manteca aquí en mi molde, a mi traste, para que no se me pegue. Y la vamos a tapar y a dejar que doble su tamaño. Voy a ponerle... Si tienen aceite, pues se ponen aceite en las manos y le ponen, o manteca, lo que tenga. La vamos a dejar aquí. A que doble su tamaño. Repose una hora, la vamos a dejar una hora reposar. Lista, la vamos a dejar reposar una hora. Ahora voy a hacer la pasta que le voy a poner arriba. Estas no son conchitas, son nomás un pan. Que hay hacia mi mamá, como les digo, estilo guerrero. Y yo voy a hacer la pasta que esté aguadita. Nomás lleva harina y manteca. Pero le voy a echar cocoa para hacerla de chocolate. La pasta para echarle arriba. Aquí ya tengo una taza de manteca y una taza de harina. Entonces esto la vamos a amasar, que nos quede así bien blandita. Una pastita que le vamos a tallar arriba a nuestro pan. No, porque esta no es para conchas. Esta es una pasta así, flojita. Para embarrarle arriba al pan. Ahora aquí yo voy a partir, voy a sacar la mitad en un platito. Y la otra mitad le voy a echar cocoa amargo. Y para que, miren, leude mi pan en 30 minutos. Le puse ahí una cazuelita con agua. Que puse a hervir para que haga humedad. Y leude de volada mi pan. Bueno, miren, aquí. Como ven, ya tengo mi pasta aquí bien blandita, miren. A ver si no se me mueve, porque estoy agarrando el celular. Por no poner el rodapié. Estoy de huevón aquí así, miren. Bueno, aquí ya está, miren. Así tiene que quedar flojita. Y acá tengo ya la que hice de chocolate. Nomás le puse dos cucharaditas de cocoa. Y compartí la mitad y ya está, miren. Ya nomás la vamos a embarrar al pan. Y después de una hora, miren, ya quedó mi masa. Ya dobló su tamaño. Mira, qué hermosa masa. Miren. Me vamos a sacar el aire. Nomás que también estoy acá haciendo pupusas, miren. Estoy haciendo pan y estoy haciendo pupusas de chicharrón con queso. Así que aquí le hacemos a todo. Bueno, y aquí ya me puse poquita manteca para que no se me peguen las manos. Le vamos a sacar el aire a nuestra masa para empezar a porcionar, a cortar, pues, para hacer nuestras bolitas, para nuestros panes. De esta receta a mí me salen como 12, como unos 13 panes, 13 panes. Este, y aquí cada, vamos a hacer. Ustedes la pueden ir pesando si quieren. Yo lo hago, la medida, la que uso es a mi puño, ¿verdad? Miren, aquí ya estoy, este, sacando también con la otra mano las pupusas que tengo. Y, este, acá me están, mami, tengo hambre, quiero comer. Y ahí estoy haciéndoles las pupusas también. Así que, miren. Aquí vamos a hacer nuestras bolitas que todo lo feito quede para abajo. Nuestros panes, para cuando salgan, salgan de abajo bien planitos y no salgan así feos. Entonces, aquí ya nomás voy a bolear. Vamos a bolear. Miren, aquí ya tengo mi pan y ahora sí le voy a poner mantequita arriba para que vayan, no se hagan como secas. Porque luego si la dejan así, se secan. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro pan. Miren, ya lo aplasté poquito. Lo van a aplastar. No lo vayan a querer aplastar, así es hacer los panotes grandes. Le van a ir poniendo la pasta de, aquí le estoy poniendo la pasta de chocolate. Y nada más, así como ven, le van a ir embarrando todo alrededor del pan. La pasta de chocolate para cuando se esponje. Este, como que se parte la pasta. Y ya podemos hornear nuestro pan. Porque es cuando ya está marcándonos que ya esponjaron. Y ahora sí, voy a embarrar todos mis panecitos y los vamos a dejar reposar por unos 30 minutos a que doblen su tamaño para poderlos meter al horno. Y bueno, igual, igual con el procedimiento de las de chocolate, vamos a hacer las de vainilla. Aquí voy a hacer, miren, las otras. Voy a hacer, ahí me salieron 2, 4, 6, 7 panes. Por ahora les digo que me salen 13 panes. En la otra charola puse 6. Y igual aquí vamos a poner toda la pasta así blanca. Miren como ven, a todos los panes. Porque les digo, se les pone así la pasta. Esta pasta va blandita. Y por eso cuando los panes crecen, la pasta se va partiendo así. Y ya se ve que ya están listos para hornear. Y los panecitos van a decir, ay, quedaron bien chiquitos. Van a crecer. Por eso los deja uno reposar. Yo los dejé reposar como 30 minutos. Y ya cuando vea, ahorita les voy a mostrar como se van quedando bien esponjaditos. Y como ven aquí ya nuestro pan ya leudó. Ya está listo para meterlo al horno. Así que vamos a hornearlo a 350 Fahrenheit. Y miren aquí ya salió nuestro pan. Tardó 15 minutos. Yo lo meto 15 minutos al horno. Depende de cada horno. Y miren como quedó. Ahora vamos a ponerle nuestro azúcar. Está calientito. Así que pues con cuidado no se vayan a quemar. Y van poniendo su panito así. Y le van poniendo su azúcar arriba. Y así me lo comí en México. Ay no, ese pan queda riquísimo. Con un chocolatito. Un cafecito. Y recién salidito del horno. No hombre, chicas y chicos. Les va a encantar este pan. De verdad que las animo a que se preparen este panecito bien calientito. Hasta les puede servir para vender. Hacen sus bolsitas de pan. De unos 5 piecitas de pan. Y las venden. De verdad que bien vendido este pan. Así que miren, así lo hacen. Y ya quedaron las de chocolate. Y aquí quedaron, miren. Bien esponjaditas. No hombre, ahora salieron las de pasta blanca que hicimos. Igual le vamos a poner su azúcar arriba. Miren. Quedaron bien esponjaditas. La migaja, la miga quedó bien esponjadita. Chicas y chicos, este fue el resultado. Espero que de verdad se animen a preparar este delicioso pan. Casero, pan estilo guerrero. Miren que esponjadito quedó. Como tiene la miga. Suscríbanse al canal. Toquen la campanita. Para cuando yo subo un nuevo video. Reciban las notificaciones. Y pues nos vemos para el próximo video. Bye.